Guiones y guionistas capítulo 275. Hoy vamos a ver qué son las Mindfuck Movies. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta, para que sepáis más del sorprendente mundo de los guionistas y el explosivo arte de los guiones. Hay películas que literalmente nos vuelan la cabeza. Las conocidas como Mindfuck Movies son películas que te hacen pensar no sólo durante su proyección, sino también cuando acaban, dejándote la cabeza llena de preguntas. Hoy vamos a ver en qué consiste el género y una tipología según qué es lo que provoca esa sorpresa tan alucinante que nos viola literalmente nuestra cabeza. Pero antes os recuerdo que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para que escribáis esas historias que os rondan por la cabeza y que no sabéis cómo escribirlas en formato audiovisual. Bueno, pues esta plataforma está repleta de cursos de guion. ¿Qué queréis escribir? ¿Un corto o un largo o una serie? Pues tenéis cursos. Y si es un documental, un cómic, animación, videojuego, lo que queráis. Tenemos ya 45 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. Y si queréis también aprender a mover vuestros guiones, a venderlos, también tenéis varios cursos que os pueden ayudar a ellos. Uno de ellos es el que estamos subiendo ahora, ¿no? Semana tras semana, que es el curso de portafolio para guionistas. Y en la clase que vamos a ver hoy os voy a mostrar un ejemplo real de portafolio web de un guionista que, bueno, siempre me decís, bueno, vale, está muy bien la teoría, pero quiero ver cómo se hace. Bueno, pues vamos a ver un guionista que tiene una web que es, bueno, un auténtico portafolio, ¿no? Él muestra su trabajo, tanto el realizado, tanto los guiones que se han producido como los que no. Y veremos cómo lo hace él. Y el sábado continuamos con el curso de Arquetipos de las Diosas. Y comenzamos analizando de una forma pormenorizada uno de las diosas vírgenes más independientes de las de Grecia, de las antiguas diosas griegas, que es Artemisa. Y vamos a verlo con varios ejemplos, tanto de cine como de televisión. Pero bueno, vamos con las Mindfuck Movies, que seguro que alguno nunca habíais oído esta expresión y es muy curiosa, ¿no? Y bueno, básicamente se refiere a las películas que son como muy sorprendentes y que literalmente te vuelan la cabeza. Algunas tratan de temas de ciencia ficción, como viajes temporales o realidades paralelas. Otras tienen el típico giro final, el típico plot tweet en su historia, que lo que hace es cambiar el sentido a todo lo visto anteriormente. Y cuando llegamos a casa decimos, ¡guau! O sea, he estado una hora y media viendo una historia que yo pensaba que de una forma y de repente al final me han cambiado toda la historia. El caso es que todas te hacen salir del cine pensando en lo que has visto e intentando completar en tu cabeza el puzzle que han propuesto. Y para que os quede más claro el concepto, si tuviéramos que definir la serie más Mindfuck de la historia, sería, sin lugar a dudas, Lost. O por lo menos una de las más conocidas. A lo mejor hay otras más enrevesadas, pero no que hayan llegado tan lejos como ellas. Y también fue un poco la pionera. Y la verdad es que lo tiene todo. Tiene realidades paralelas. Hay viajes temporales hacia el pasado, hacia el futuro. Hay giros sorprendentes en la historia, ¿no? Esos cliffhangers al final de cada temporada. Hay interacción entre vivos, muertos. Bueno, o sea, de hecho todavía podemos encontrar los fans discutiendo sobre qué significaba el final. Y eso que han pasado ya 10 años, ¿no? De su final. De hecho, para mí el momento más Mindfuck de la serie, yo creo que lo he comentado alguna vez, ¿no? Y es algo que solamente con pensarlo me viene la imagen de cuando lo vi y eso que habrán pasado, yo que sé, 13, 14 años, no sé, ¿no? Y es el final de la tercera temporada, ese episodio final, ¿no? Que durante todo el episodio estamos viendo lo que nosotros no pensamos que son los flashbacks de un personaje, como hasta ese momento durante las tres temporadas anteriores. Y de repente en la última escena, ¡plac! Hace ese plot twist que nos revela que en realidad lo que vimos en ese episodio eran flash forwards, ¿no? Y que hay varios supervivientes que pudieron escapar de la isla. O sea, ese momento, o sea, yo todavía recuerdo y recordaré toda mi vida, ¿no? En el momento que de repente te enteras y dices, ¡guau! ¿Qué es esto, no? Bueno, pues ese momento para mí es un momento, un concepto Mindfuck movie total y es algo que, bueno, yo creo que las, que yo creo que todos los que han visto la serie recordarán. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer va a ser una tipología de Mindfuck movies para que nos quede un poquito más claro el concepto y basarnos en esta categoría, que bueno, yo me la he inventado yo, con lo cual, bueno, es simplemente una forma para poder organizarnos, es ver qué es lo que provoca ese efecto Mindfuck, es decir, lo que te provoca esa sorpresa y desorientación en la historia. Y entonces podemos hablar de dos tipos de Mindfuck movies, ¿no? Los que tienen desconexión con la realidad y los que lo consiguen por una desconexión narrativa. Aunque bueno, luego hay algunos que obviamente combinan las dos. Pero bueno, os desgloso el concepto. Desconexión con la realidad. En las historias de ciencia ficción, como por ejemplo en los viajes en el tiempo y las realidades paralelas, las historias que cuentan hechos entre este mundo real y el de los muertos, o por ejemplo, las enfermedades mentales o el surrealismo, lo que podemos ver es una desconexión con la realidad. O sea, en esas películas nosotros no percibimos el mundo como lo hacemos normalmente. Ahí los personajes pueden viajar al pasado o al futuro, ¿no? Cosa que realmente no nos solemos hacer los mortales. O irse a realidades paralelas, viviendo hechos que sólo podrían vivirse, pues gracias a la imaginación o a la puesta en marcha de experimentos de ciencia ficción, de ciencia ficción, porque bueno, todavía no se conoce ninguno donde haya personas que hayan viajado en el tiempo o a realidades alternativas, aunque bueno, según la física cuántica se podría hacer, pero bueno, yo todavía no conozco ningún ejemplo real de persona que lo haya hecho. El caso es que esta ruptura con la realidad tal y como la conocemos es lo que nos produce ese choque en nuestra cabeza, ese efecto Mindfuck que nos hace intentar entender la propuesta de los creadores. Y la segunda tipología, como os decía, son las de desconexión narrativa, porque otras veces el choque no es directamente con la realidad, sino con la ficción, con la historia que nos están contando. Es lo que se produce, por ejemplo, cuando haces un giro final sorpresa o utilizas la cronología inversa. En este caso, la desconexión se produce únicamente en la historia que el espectador está recibiendo. O sea, no deja de ser algo más que un juego narrativo. El guionista te está proponiendo una historia o omitiendo datos muy importantes o cambiándolos de orden, de tal forma que después, cuando ya se hacen públicos, provocan que el espectador cambie el sentido a todo lo que había pensado hasta ese momento. Y hay veces que estos dos tipos de efectos están en la misma película. Es decir, que, por ejemplo, hay una desconexión con la realidad que nos dificulta entender la historia. Y luego, de repente, también un giro final en la narrativa que nos da un dato que nos hace entender cuál es el código de desconexión. ¿Por qué no estábamos entendiendo? Esto pasa mucho en películas de misterio, con thriller, películas de suspense. Por ejemplo, para que os lo tengáis claro, películas como Sexo Sentido o Los Otros, donde hay personajes que están entre la vida y la muerte y que realmente no paras de entenderlo durante la película hasta que ves el giro final. O, por ejemplo, Club de la Lucha. Que ahí no es que estés entre la vida y la muerte. Ahí estábamos hablando más bien de enfermedades mentales. Pero pasa igual. Estás viendo la película de tal forma que llega un momento cuando llega la parte final, bueno, pues como que te da un poco vuelta a todo lo que has estado viendo y tienes que hacer una relectura para poder entenderla. Pero bueno, vamos con ejemplos uno a uno, según sea lo que te lo produzca, para clarificar más este concepto. Empezamos con los de desconexión con la realidad. Bueno, uno de ellos, clarísimo, son los viajes en el tiempo. Vamos a ver algunas películas para recordarlo. Los Cronocrímenes, una película española de Nacho Vigalondo. El argumento era así. Un hombre descubre a través de sus prismáticos a una preciosa joven e intenta encontrarla en la profundidad del bosque. De repente, un individuo armado con unas tijeras y la cara vendada lo ataca por la espalda, a pesar de lo cual consigue huir y llega a un laboratorio científico situado en mitad del bosque. Allí una máquina le ofrece la oportunidad de realizar un viaje extraordinario. Un viaje en el que la posibilidad de encontrarse a sí mismo será la primera de una serie de catástrofes de consecuencias imprevisibles. Claro, aquí no lo dice en la sinopsis. Obviamente estoy hablando siempre de películas que tienen esos 10-20 años, con lo cual voy a hablar de muchos spoilers, pero bueno, ya son películas que tienen muchos, muchos años. Con lo cual se supone que ya puedo hablar de ello. Bueno, pues aclaro, aquí en la Encronocrímenes entra en un bucle, en viajes en el tiempo, en bucle, que claro, nunca sabes muy bien hacia dónde te va a llevar. Con el personaje viajando varias veces en el tiempo. Yo la vi hace muchos años y la verdad es que os la recomiendo si la habéis visto porque es súper curiosa. Otra de ellas, por ejemplo, sería Timelapse. Bueno, el argumento es así. Tres amigos encuentran una misteriosa máquina que toma fotografías de lo que sucederá 24 horas después y los chicos decidirán usarlo para hacerse ricos ganando apuestas. Sin embargo, pronto llegarán los problemas cuando molesten a la gente indebida y la máquina empezará a vaticinar un futuro inmediato peligroso. Claro, aquí también hay otra máquina y igual, son viajes en el tiempo al futuro y bueno, pues realmente siempre hablamos de, ah, qué bien, ¿no? Viajar en el tiempo, pero obviamente esto, y más en las películas que tienen que buscar conflictos, siempre tiene su lado oscuro y es lo que trabajan en la película. Y también podemos ver el ejemplo de Looper, ¿no? Os leo la sinopsis. En el año 2072 los asesinatos están prohibidos y los viajes en el tiempo existen, pero sólo para aquellos que pueden pagarlos en el mercado negro. La mafia envía a sus víctimas al año 2042 para que unos sicarios llamados Loopers los eliminen. Uno de estos Loopers se lleva una sorpresa cuando le encargan asesinar a su medio de dentro de 30 años. Siempre, ¿no? Estos juegos del pasado, presente, ¿no? Bueno, pues Terminator, bueno, hay muchísimas películas que juegan con estas cosas de los viajes en el tiempo. Bueno, vamos a ver otras ahora las relativas a las realidades paralelas o a los universos alternativos. Comenzamos por Coherence. En Finlandia, en el año 1923, el paso de un cometa hizo que los habitantes de un pueblo quedaran completamente desorientados. Incluso una mujer llegó a llamar a la policía denunciando que el hombre que estaba en su casa no era su marido. Décadas más tarde, un grupo de amigos recuerda este caso mientras cenan, brindan y se preparan para ver pasar un cometa. Claro, aquí en la sinopsis no te desvelan más, pero bueno, están los amigos. Una película además hecha con un presupuesto muy reducido y bueno, después de este paso por el cometa van a entrar en un juego de realidades alternativas donde los personajes van a entrar de una realidad a otra y bueno, la verdad es que es muy curioso y muy estimulante también entenderlo. Claro, estas películas, muchas, como que luego se permiten varias interpretaciones. O sea, como que puedes acabar de verla y sentarte, lo veremos ahora también con los ejemplos de las películas de David Lynch, ¿no? Como que luego te juntas con las personas con las que has visto la peli un poquito para reinterpretar qué es lo que ha pasado, ¿no? Otro, el ejemplo de Lost que os ponía antes, ¿no? De perdidos. Interestelar, por ejemplo, también, ¿no? Christopher Nolan es muy de este tipo de películas, de este tipo de mindfuck movies. Gracias a un descubrimiento, un grupo de científicos y exploradores encabezados por Cooper se embarcan en un viaje espacial para encontrar un lugar con las condiciones necesarias para reemplazar a la Tierra y comenzar una nueva vida allí. Este equipo de astronautas viajará a través de un agujero de gusano en busca del nuevo hogar para la humanidad. Claro, aquí es algo que está totalmente explicado por la ciencia, ¿no? Los agujeros de gusano donde, bueno, pues te metes en esa especie como de agujero y viajas en el tiempo. Y claro, yo recuerdo cuando vi esta peli lo alucinante que es decir, joder, lo difícil que es entender estas cosas cuánticas, estas cosas de viaje de una realidad a otra y que bien lo explicaron en la peli, ¿no? Y cómo lo integraron en la ficción, ¿no? Yo creo que es un auténtico crack Nolan en este tipo de historias, ¿no? Y otro ejemplo sería Código Fuente. El capitán Cooler Stevens, que participa en un programa experimental del gobierno para investigar a un atentado terrorista, se despierte en la piel de un viajero del tiempo cuya misión es vivir una y otra vez el atentado a un tren hasta que consiga averiguar quién es el culpable. Un oficial de comunicaciones guiará a Stevens en su viaje a través del tiempo. En el tren, el joven conoce a una viajera por la que se sentirá atraído. Claro, muchas películas de estas se mezclan, ¿no? Las realidades alternativas con viajes en el tiempo, ¿no? Dependiendo eso de viajes a un momento o viajes a otro, bueno, pues llegarías a una realidad o a otra, ¿no? Y puedes incluso volver varias veces a la misma realidad. También un poco pasa en el día de la marmota, ¿no? Dentro de esta categoría de desconexión con la realidad también entrarían los de problemas mentales, como por ejemplo el club de la lucha. Un joven hastiado de su gris y monótona vida lucha contra el insomnio. En un viaje en avión conoce un carismático vendedor de jabón que sostiene una teoría muy particular. El perfeccionamiento es cosa de gentes débiles. Sólo la autodestrucción hace que la vida merezca la pena. Ambos deciden entonces fundar un club secreto de lucha donde poder descargar sus frustraciones y su ira, que tendrá un éxito arrollador, ¿no? Y bueno, esta es la típica película donde estás viendo una película y al final tiene un giro que, bueno, yo qué sé, por si acaso alguien no lo ha visto todavía, no lo voy a revelar, pero que te hace entender todo, ¿no? Te hace entender todo y es algo que, bueno, ya estaba en la novela de Chuck Palahniuk y que la película, bueno, te juega muchísimo con esa ambigüedad y al final, ¡bumba! La cabecita explota. Un ejemplo clásico que es uno de los primeros que empecé a utilizar este tipo de historias y que, claro, lo anunciaba en la película, ¿no? En el cartel de la película al empezar y al salir era como de no cuente nada, no cuente nada porque, claro, la gracia de estas Mindfuck Movies es que no te cuenten cuál va a ser este efecto sorpresa que te haga volar la cabeza. Estoy hablando, obviamente, de Psicosis y del maestro Alfred Hitchcock, que la historia, bueno, ya, como recordáis, es que Marion Crane, una joven secretaria, tras cometer el robo de un dinero en su empresa, huye de la ciudad y, después de conducir durante horas, decide descansar en un pequeño y apartado motel de carretera regentado por un tímido joven llamado Norman Bates que vive en la casa de al lado con su madre. Chan, 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 ¿no? Aquí esta película tiene, por un lado, ese giro intermedio, cuando la protagonista le pasa lo que le pasa y luego todo ese giro final que te muestra y te cuenta la historia y que, bueno, como era tan nuevo hacer este tipo de cosas, al final se dedica el doctor a explicarnos todo para que lo entendamos, ¿no? Pero sí que es verdad que es sorprendente, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que la vi hace ya unas cuantas décadas, pues claro, como que, obviamente, te sorprendes cuando te tienes que sorprender, ¿no? Y eso que ahora, bueno, existen millones de películas con recursos narrativos parecidos. Y otro ejemplo también sería múltiple. A pesar de que Kevin le ha demostrado a su psiquiatra de confianza, la doctora Fletcher, que posee 23 personalidades diferentes, aún queda una por emerger. Decidía dominar a todas las demás. Obligado a raptar a tres chicas adolescentes encabezadas por la decidida y observadora Casey, Kevin lucha por sobrevivir contra todas sus personalidades y la gente que le rodea, a medida que las paredes de sus comportamientos mentales se derrumba. Claro, aquí ya la propia premisa, ¿no? Una persona que tiene 23 personalidades diferentes. Claro, a partir de ahí, ¿cómo no va a ser un MyFuck movie, no? Obviamente ya desde el propio planteamiento no sabe muy bien cómo pasan de un juego de un personaje a otro. Y esa es la gracia de la película que te hace siempre intentando entender cuál son los personajes que estás viendo en ese momento, ¿no? Continuamos con las desconexiones de la realidad con películas entre la vida y la muerte. Y ahí sí, ahí hablamos, por ejemplo, de sexto sentido, ¿no? El doctor Malcolm Clown es un conocido psicólogo infantil de Filadelfia que vive obsesionado por el doloroso recuerdo de un joven paciente desequilibrado al que fue incapaz de ayudar. Cuando conoce a Cole, un aterrorizado y confuso niño de ocho años que necesita tratamiento, ve que se le presenta la oportunidad de redimirse haciendo todo lo posible por ayudarlo. Sin embargo, el doctor no está preparado para conocer la terrible verdad acerca del don sobrenatural de su paciente. Recibe visitas no deseadas de espíritus atormentados, ¿no? Ya este mundo entre vivos y muertos que obviamente con ese giro final, con ese giro final también nos hace igual otra relectura de la película, ¿no? Y que se aprecia mucho a eso, ¿no? El mundo de los espiritismo, de los espíritus, te saca mucho de esta realidad y te puede provocar este tipo de películas, ¿no? Otro ejemplo también que salió por la misma época es Los Otros, la peli de Amenábar. Isla de Jersey, 1945. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero el marido de Grace no vuelve. Sola en un aislado caserón victoriano de una isla de Jersey, educa a sus hijos dentro de rígidas normas religiosas. Los niños sufren una extraña enfermedad. No pueden recibir directamente la luz del día. Los tres nuevos sirvientes que se incorporan a la vida familiar deben aprender una regla vital. La casa estará siempre en penumbra y nunca se abrirá una puerta si no se ha cerrado la anterior. Pero el estricto orden que Grace ha impuesto se verá desafiado por circunstancias que escapan a su control. Otra película igual como Sexto Sentido, ese juego, bueno, ese misterio, ese miedo y luego ese giro final también que nos da un poco el sentido, ¿no? Luego hay una muy curiosa que es mezcla, ¿no? Entre la vida y la muerte y los problemas mentales, que es el orfanato. La he querido traer aquí porque es eso, durante gran parte de la película piensas una cosa y al final entiendes otra, ¿no? Y siempre estás jugando con esta sorpresa, ¿no? Laura se instala en su familia, con su familia en el orfanato en el que creció de niña. Su propósito es abrir una residencia para niños discapacitados. El ambiente del viejo caserón despierta la imaginación de su hijo, que empieza a dejarse atravesar por la fantasía. Los juegos del niño inquietan cada vez más a Laura, que empieza a sospechar que en la casa hay algo que amenaza a su familia, ¿no? Es todo ese juego entre la vida y la muerte y luego con ese giro final. Otro tipo de películas que desafían la realidad son las surrealistas. Y ahí, obviamente, tenemos que hablar de David Lynch, de Blue Velvet, de Mulholland Drive, Blue Velvet. Una mañana, Jeffrey, después de visitar a su padre en el hospital, encuentra entre unos arbustos una oreja humana. La guarda en una bolsa de papel y la lleva a la comisaría de policía donde le atiende el detective Williams, que es vecino suyo. Comienza así una misteriosa intriga que desvelará extraños sucesos acontecidos en una película en una pequeña localidad de Carolina del Norte. Blue Velvet, ¿no? Ese misterio, esa sorpresa con la que le gusta jugar a Lynch y ese surrealismo. Pero bueno, Mulholland Drive, esa es peor, vamos. Betty, una joven aspirante actriz, llega a Los Ángeles para convertirse en estrella de cine y se aloja en el apartamento de su tía. Allí conoce a la enigmática Rita, una mujer que padece amnesia a causa de un accidente sufrido en Mulholland Drive. Las dos juntas deciden investigar quién es Rita y cómo llegó hasta allí, ¿no? Esa película, ¿no? Con ese punto intermedio, ¿no? Que te hace un punto de inflexión entre una parte y otra y que... Y bueno, a partir de la cual, pues hay muchas interpretaciones. Yo recuerdo cuando la fui a ver con unos compañeros de un curso de dramaturgia con el que estaba y el profesor. Salimos a verla y después nos fuimos todos a tomar un café para poder hablar sobre la peli y entre todos intentar ahí e intentar descifrarla. Y otra película surrealista podría ser Holly Motors. Un día en la vida de un hombre con múltiples personalidades. Asesino, mendigo, ejecutivo, monstruo y padre de familia. El protagonista encarna personajes diversos como si se tratase de una película dentro de una película. Esta también cuando la vi igual salí como diciendo ¿qué ha sido esto que he visto? No me he enterado de nada. Claro, estas películas luego hay gente que les encanta y te dicen obras más estas y luego hay críticas. Decir esto es un rollo patatero, es una paja mental de creador y pasa con Holly Motors, ¿no? Hay el personaje que iba ahí en la limusina haciendo un personaje en el otro. Y después de ver los de desconexión con la realidad, vamos a ver un poco los de desconexión narrativa. Por un lado, los más conocidos son los del plot twist final, ¿no? Ese punto giro final que te hace, bueno, te hace rever luego la película de otra forma. Algunas películas clásicas serían la de The Game con el multimillonario Nicholas Van Orton que tiene todo lo que un hombre puede desear. Pero Conrad, su discolo hermano, aún es capaz de encontrar un regalo de cumpleaños que pueda sorprenderle. Su ingreso en un club de ocio capaz de diseñar a su medida aventuras y pasatiempos exclusivos. Igual, ¿no? Toda la película, esa vorágine que te va llevando de un sitio a otro y luego ese giro final que le da otro sentido, ¿no? Y te da a entenderlo. Claro, aquí eso, la clave es el giro, ¿no? Es algo más narrativo. Como también otro clásico sería el sospechosos habituales, ¿no? Los sospechosos de siempre, como se decía aquí en Uruguay. Dave Kuhan, un agente especial del servicio de aduanas, está investigando las causas del incendio de un barco que provocó 27 víctimas mortales, aunque todas parecen haber sido asesinadas. Su única fuente de información es Roger Clint, un estafador lisiado que sobrevivió al incendio. En comisaría, Clint cuenta de que todo comenzó seis semanas antes en Nueva York, cuando cinco delincuentes, cinco sospechosos habituales, fueron detenidos para una rueda de reconocimiento relacionada con el robo de un camión de armas. Bueno, igual, ¿no? Otra película que te lleva por un lado, y al final, bomba, un girito que te hace decir ¡guau! ¡Qué fuerte! Como también, por ejemplo, la de las dos caras de la verdad, ¿no? La de la primera película en la que actuó Edward Norton, ¿no? Y que, bueno, ganó muchísimos premios y eso que era súper jovencito, pero claro, el tipo es que es bestial, ¿no? La historia es así. Martin Bile, un ambicioso abogado de Chicago, es capaz de aceptar cualquier caso con tal de salir en la prensa. Esto lo hacía Richard Gere. Un día decide ocuparse de uno que parece imposible de ganar, la defensa de Aarón, un joven que se ha acusado del asesinato del arzobispo de Chicago, tras ser detenido mientras huía del escenario del crimen. Bueno, y ahí, a partir de ahí, vemos toda la película entre el abogado y el asesino, que es el joven este, Edward Norton, y cómo te está llevando por un lado y ese giro final que, bueno, realmente uno no se espera y que está súper bien trabajada, ¿no? Y terminamos con las películas de cronología inversa, que sería un clásico como Memento, ¿no? Otra vez Nolan. La historia es de la memoria de Leonard, que es un investigador de una agencia de seguros que está irreversiblemente dañada debido a un golpe sufrido en la cabeza cuando intentaba evitar el asesinato de su mujer. Este es el último hecho que recuerda del pasado. La memoria reciente la ha perdido. Los hechos cotidianos desaparecen de su mente en unos minutos. Así pues, para investigar y vengar el asesinato de su esposa tiene que recurrir a la ayuda de una cámara instantánea y a las notas tatuadas en su cuerpo. Memento, ¿no? Que está contado al revés, ¿no? Es una especie como de flashback en escalera que empezamos por el final cronológico y así vamos avanzando hasta el primer momento a nivel cronológico, ¿no? Y claro, ahí está esa desconexión. En cómo nos están contando la narrativa, ahí está esa desconexión que nos hace que vuelve la cabeza y, sobre todo, que te obliga a estar súper atento. Y otro ejemplo también sería irreversible, ¿no? La película que, bueno, el sinopsis es así. El amante de una mujer y su exnovio toman la justicia en sus manos después de que ella se convierte en la víctima de un violador. Y también tiene la gracia esa de que está contada al revés, ¿no? Empezamos con la historia con el momento final y, a partir de ahí, bueno, pues nos van contando hasta el inicio qué es lo que nos hace entender también un poco de por qué es ese final. Bueno, espero que esta especie como de tipología os haga pensar y decir, venga, va, es verdad que como espectador, ¿no? A lo mejor los Mindfuck Movies os han movido mucho, os han gustado mucho y decir, venga, va, quiero contar una Mindfuck Movies, con lo cual, bueno, voy a pensar de esta tipología qué tipo de película me gustaría escribir, ¿no? Si es de giro final, si va a haber problemas mentales, si hay viaje en el tiempo, si es algo de ciencia ficción, si juego con eso y luego hago un giro final, o sea, bueno, es una tipología suficientemente amplia para que os sirva como referente. Y así terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a todos los que hacéis comentarios o valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube o si os suscribís a Spotify, que eso también me ayuda porque cuanto más os suscribáis a Spotify y le deis ahí al corazoncito verde, bueno, pues eso va a hacer como que Spotify me promocione más, me ponga más y, bueno, pues cada vez haya más gente escuchando este podcast. Y muchas gracias, como siempre, de corazón a todos los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast salga semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta luego! Gracias.